Un campesino, identificado como Ariel David Sepúlveda Barrios, de 39 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en un hecho ocurrido este miércoles en el corregimiento de Minas de Iracal, en jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. La víctima fue ultimada en frente de su esposa y sus hijos. Hombres vistiendo prendas militares y portando armas de largo alcance, asesinaron de varios disparos a Ariel David Sepúlveda, de 40 años, en ellos registrados a las 5 de la mañana de este miércoles, en el corregimiento de las Minas de Iracal, jurisdicción del Pueblo Bello César. Según el defensor del pueblo del departamento, José Hernández, se conoció que hasta la vivienda de la víctima, que se dedicaba a labores del campo, llegaron sujetos portando fusil y sin mediar palabras, accionan sus armas delante de sus hijos y su esposa. El funcionario aseguró que en la zona se encuentran operando grupos de hombres armados. Los habitantes de la zona solicitan a las autoridades más vigilancia policial, ya que han visto presencia de grupos al margen de la ley. Sí, desde tempranas horas del día de hoy, 12 de enero, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento sobre la incursión de varios hombres en el movimiento de las Minas de Iracal, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello, donde se indica que varios hombres, alrededor de 15 hombres, uniformados, con prendas de uso militar y de largo alcance, llegaron a la vivienda de un señor, un campesino, de nombre Ariel Sepúlveda Barrio, y le dieron muerte a esta persona delante de los familiares. La Defensoría del Pueblo, a través del sistema de alertas tempranas, desde el año 2019, desde abril, ha emitido una serie de alertas en la jurisdicción del municipio de Pueblo Bello y sus corregimientos. En ese entonces se indicó la presencia de un grupo armado en esa zona, pero luego parece ser que el grupo se disipó con la captura de algunos miembros del grupo que hacía presencia. Preocupa a la entidad que ya ha existido ciertos hechos, como el pasado 7 de diciembre, con la incursión de varios hombres también en el corregimiento de la onda, pero también dieron muerte a una persona. Entonces, se considera que puede haber una reorganización de grupos en esa zona, ya hay presencia habitual de ellos, así lo hemos emitido en las alertas tempranas.